Música Por bailar la cara de la luna se ocultó La noche oprime mi corazón La oscuridad te sigue como un lobo por detrás Ansioso ya debe caer Subliminal, con fuerza te escucho El beso de un viejo tonturo Música Ya debes ser capaz de tocar al círculo de fuego Y no dejes escapar la misión sagrada que hay en tu destino Voy a escuchar la voz que dentro mío me dirá Por cual sendero debo tomar Sé que al final la más pequeña estrella puede más Que la terrible oscuridad Y me verás buscando la razón Que llegan desde el infinito Música Ya debes ser capaz de tocar al círculo de fuego Y no dejes escapar la misión sagrada que hay en tu destino Música 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 Subliminal, con fuerza te escucho Música 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 Música